¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A los compañeros que están en Estados Unidos A mi yerno, a mis hijas y a los demás paisanos y familiares que se encuentran allá en Estados Unidos Así es que hoy en la tarde, en la noche hay otro grande baile aquí En el atrio de la iglesia de San Miguel Mixtepec Y me dio mucho gusto Que todo el día está lloviendo Pero la gente está animada para seguir bailando al rato en el baile No hay problema que está lloviendo, la gente participa Pues desde aquí de San Miguel Mixtepec Celebramos la fiesta patronal Que todos los años celebramos Y pues ahora estamos de fiesta Aquí estamos en la segunda planta del mercado municipal Pues desde aquí le mandamos un saludo Para los paisanos que se encuentran lejos de nuestro pueblo En diferentes partes del mundo En Estados Unidos más que nada Inclusivamente a mi amigo Félix Que hoy estamos celebrando Y pues que ellos me escuchan Pues la festividad que estamos organizando Pues gracias al público Gracias a los cabildos Los integrantes A todas las autoridades que realizamos Esta bonita fiesta Que celebramos a nuestro patrón San Miguel Arcángel Pues felicidades jóvenes Precisamente por participar en este tipo de actividades Y bueno pues con esto estamos dando la tercera llamada La tercera llamada para iniciar con este evento del día de hoy Evento de premiación Y bueno no sin antes mencionarles Que esta actividad pues la organizaron En coordinación con la autoridad El señor Alfonso García Maya Presidente del Comité Deportivo Vamos a pedirles un fuerte aplauso Para esta persona Bien Así también tenemos Al señor David Amaya Amaya El secretario Vamos a darle un fuerte aplauso por favor Este Comité Deportivo Y bueno como los jóvenes sacaron ya sus premios Pues vamos a darle un fuerte aplauso Les decíamos precisamente Ya que la juventud Es muy inquieta Y que bueno que bajaron estos premios Entonces con esta mención del Club Deportivo Estamos iniciando esta actividad del día de hoy Bien Con motivo de celebrar dignamente nuestra fiesta patronal En honor a San Miguel Arcángel Autoridades municipales Comunales Comités del Club Deportivo Y demás fuerzas vivas de esta comunidad Organizaron diversas actividades Y entre ellas un torneo relámpago En las ramas femenil Veteranos y varonil libre El cual hoy cerró con broche de oro La participación de diferentes equipos de la región Bueno estos equipos nos están honrando Desde ayer con su presencia Día 28, día 29 de septiembre de 2019 En la fiesta de San Miguel Arcángel Para lo cual pues propiamente Les pedimos a nuestros visitantes Para nuestros visitantes Y para las comunidades que también Nos honras con su presencia Y las autoridades visitantes Un fuerte aplauso para ellos Para que nos sigan Para que nos sigan acompañando Año con año en estas festividades Recibamos a estas personalidades Con un fuerte aplauso En estas festividades podamos ver Más que nada La situación de formación De uniformación pues Del uniforme Para que pues se vean Luzca más estos eventos Entonces cada equipo Que siempre nos visita Entonces vamos a Pues más que nada A organizarnos ¿No? Ya están los equipos Precisamente para poder Anunciar Gracias 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 Si nos ayudan los equipos Organizándose Formándose Para que sea más rápido Ya que queremos Entrarle al baile Nos avisa Este Comité deportivo ¿No? 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 En la rama femenil, en el primer lugar $2,200, en el segundo lugar $1,500, en el tercer lugar $800. Así también vamos a dar a conocer la de veteranos, en el primer lugar $1,500, en el segundo lugar $1,000. En la varonil representativa, en el primer lugar $7,000, en el segundo lugar $5,300, en el tercer lugar $4,000, en el cuarto lugar $2,300, en el quinto lugar $1,000, y en el sexto bandas bonadas por las madridas. Esta es la premiación que se les va a otorgar. Bueno, pues que nos indique el Club Deportivo para iniciar. Bueno, pues vamos a hacer la premiación y le vamos a pedir aquí a la profesora que nos apoye en empezar a dar a conocer los lugares que se llevaron estos deportistas que mostraron hoy con mucho ánimo pues las habilidades y las destrezas que ellos tienen. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a estos deportistas y para que también sigan acompañándonos en otras fechas próximas en diversos eventos deportivos. Bueno, antes que nada, felicidades a todos los equipos participantes en esta bonita fiesta del Santo Patrón San Miguel de esta comunidad. Felicidades a todos los ganadores y los perdedores. Sabemos que dieron sus mejores esfuerzos, pero bueno, también vamos a premiar a estos ganadores. Felicidades, enhorabuena a todos y vamos a continuar con la premiación. Vamos a comenzar con la rama femenil. En tercer lugar lo obtuvo el equipo de Alfa. Que se escuchan los aplausos y entrega el premio el Club Deportivo. Felicidades. Que pase el equipo. Muchas felicidades. El segundo lugar lo obtuvo Santa María Asunción y entrega el premio el coordinador de la unidad, el C. Constantino, Amaya García, síndica municipal. Que se escuchen estos aplausos. Y las ganadoras de esta, de este, de la rama femenil, lo ocupa el primer lugar, Gacelas, y entrega el premio el C. Carlos Reyes García, para quien pido aplausos. Es así como terminamos con la rama femenil. Vamos a hacer la entrega de premiación a la rama de los veteranos. Les pedimos que nos acompañen mientras los equipos ahí, las chicas que se fueron de la rama femenil. El segundo lugar lo ocupa el equipo de amigos y el premio lo entrega alcalde único constitucional, el C. Lucio López Velasco. Para quien pido aplausos. Continuamos con la premiación. El primer lugar lo ocupa el equipo de San Miguel y hace entrega el reconocimiento del presidente municipal, el C. Genaro Pedro Cruz Pérez. Que se escuchen también esos aplausos. Bueno, vamos a continuar con la premiación en la rama. El segundo lugar lo ocupa el equipo de Chaminos. Los premios los entregan las madrinas. También que se escuchen los aplausos para estos jugadores. Bueno, solicitamos la presencia de las madrinas. Después, bueno. Bien, seguimos con la premiación de las madrinas, de perdón, de las... Ah, el siguiente equipo. Bueno, el quinto lugar lo ocupa Mix presente y entrega el reconocimiento el presidente del club deportivo, C. Alfonso García Maya. También que se escuchen los aplausos para estos jugadores. El cuarto lugar lo ocupa el equipo de Potros y entrega el reconocimiento el comisariado de bienes comunales, el C. Luis de los Reyes Cruz Pérez. También que se escuchen los aplausos. El tercer lugar lo ocupa San Andrés y entrega el reconocimiento el agente de San Andrés, el alto, el ciudadano Juanito López Martínez. También para quien pido fuertes aplausos. El segundo lugar lo ocupa Gutz y entrega el reconocimiento el regidor de Hacienda, el C, el Euterio Pedro García Santiago. También que se escuchen los aplausos. Bueno, así también vamos a entregar el premio a este equipo que con gran esfuerzo los vimos allá en la cancha y la verdad sí fueron los triunfadores. El primer lugar lo ocupa Gaby Lanes y el reconocimiento lo entrega el presidente municipal de esta comunidad, el C, Genaro Pedro Cruz Pérez, para quien pido fuertes aplausos. el C, Genaro Pedro Cruz Pérez, los jóvenes que participaron en el palo en Cebado por su premio fuertes aplausos para estos jóvenes y dígoles que sí les costó mucho subir al palo en Cebado Bueno, ahora sí les vamos a pedir a las madrinas los apoyos económicos que dieron algunas personas para que se llevara a cabo esta fiesta patronal A las personas que apoyaron operaron para llevar a cabo todas esas actividades deportivas por favor que pase el señor Celso Timoteo García Pérez Carlos Reyes García que es el comité de maquinaria pesada también ya tenemos al contador Demetrio Amaya García la autoridad municipal también a la unidad económica especializada y comisariado de bienes comunales creo que la mayoría ya se encuentra ahí formada y a bailar y a bailar se ha dicho ¡Gracias! ¡Felicido Amaya García! ¡Felicido Amaya García! ¡Gracias! 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 Echa su proponente, la cata con chuchi del gallo Echa su proponente, la cata con chuchi del gallo Echa su proponente, la cata con chuchi del gallo Echa su proponente, la cata con chuchi del gallo Echa su proponente, la cata con chuchi del gallo Echa su proponente, la cata con chuchi del gallo Música 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 Se está cayendo, que caiga Que caiga el mundo a tu vida Morena mía, dame un pasito Dentro das águas que me tirou Pelas temas, no águas cascou Morena mía, dame un pasito 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 y eso contiene un año pasado, grandes urgencias, antes del inicio yo no puedo perderte. Quiero que sepas que yo me coloco, que me recordo perder tu sangre. Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencores. Quiero que sepas que yo me coloco, que me recordo perder tu sangre. Y yo también escuchar de los labios Que si no hay cariño que voy a recorrer Y yo también escuchar de los labios Que si no hay cariño que voy a recorrer Y yo también escuchar de los labios No me recordar de los labios Ya encontré a mi primer amor Y fueron los despegado Los que mataban a mi ilusión Corazón que te va a preguntar cómo te ves No te digas tanto Oh, que despidas de mí, que no quiero saber Que no se nos encontró A la y a los ojos, los dedos Me he educado con su guía Si no pude un realismo No fuera causa de mi vida Y ese grito es nuestro ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, Joana! Aún conche yo que a buscar, ven y que no me estábastal. Aún conche yo que a buscar, ven y que no me estábastal. Que si, que si, que no me lo, ese poco rayado, no quiero yo. Que si, que si, que no me lo, ese poco rayado, no quiero yo. ¡Lala, la, la! Ese niño es de auto susto, está malada de corazón Ese niño es de auto susto, está malada de corazón Y si quieres seguir que te quiero, ese como rayado lo quiero yo Ese que sigue la izquierda, ese como radiado, no quiero llorar Ese tigre es un apodio, camarada de corazón Ese mambo es un apodio, camarada de corazón Ese, que sigue la izquierda, ese como radiado, no quiero llorar Ese, que sigue la izquierda, ese como radiado, no quiero llorar Ese, que sigue la izquierda, ese como radiado, no quiero llorar Ese, que sigue la izquierda, ese como radiado, no quiero llorar Ese, que sigue la izquierda, ese como radiado, no quiero llorar Ese, que sigue la izquierda, ese como radiado, no quiero llorar Ese, que sigue la izquierda, ese como radiado, no quiero llorar Ese, que sigue la izquierda, ese como radiado, no quiero llorar Ese, que sigue la izquierda, ese como radiado, no quiero llorar Ese, que sigue la izquierda, ese como radiado, no quiero llorar Ese, que sigue la izquierda, ese como radiado, no quiero llorar El futuro ya no se ha tomado 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 Bueno, muy buenas noches El futuro ya no se ha tomado 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 Que se ha tomado Y no se ha tomado A nuestros maestros A nuestros maestros también A todos los docentes Nuestros policías, seguridades Que nos apoyaron Aprecio cada esfuerzo que aportaron Para hacer realidad esta fiesta En hora buena En hora buena En hora buena En hora buena sea todos Bienvenidos a esta celebración 2019-2020 San Guillén Estepec Lo recibe siempre con los brazos abiertos Siéntanse Siéntanse Como en casa Y disfruten De nuestras bellas Tradición Costumbres Muchas Gracias Y pido Hola Diana Especialmente Para Las agencias Y vecinos Que hoy nos acompañan Inclusivemente Para la autoridad De San Andrés El Alto Que hoy Se encuentra Presente Y nos apoyó En las mesas De presidio Y diferentes Localidades Agencia Barranca Fierro Zapateo Mixtepec Y Agencia de Agua Fría Campanario Que hoy Estuvieron En nuestra celebración Que celebramos Cada año Eso sería Mi palabra Y espero Que disfrute Y goza Con la fiesta De nuestro Patrón San Miguel Arcángel Muchas gracias Un saludo Un saludo Un saludo Estado de México Puebla y Moreno Yo tengo Recuerdos Por esos lugares Un saludo 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 A todos los que yo te brilando la lindia Maliando en guajaca, gozando la vida Por mi consentida, escuchando la onda Maliando en guajaca, gozando la lindia Maliando en guajaca, gozando la lindia Maliando en guajaca, gozando la lindia La César es que la he sacado, es derecho a matar a perigüe de las largas que no se brilla para hablar. La César es que la he sacado, es derecho a matar a perigüe de las largas que no se brilla para hablar. La César es que la he sacado, es derecho a matar a perigüe de las largas que no se brilla para hablar. La César es que la he sacado, es derecho a matar a perigüe de las largas que no se brilla para hablar. La César es que la he sacado, es derecho a matar a perigüe de las largas que no se brilla para hablar. La César es que la he sacado, es derecho a matar a perigüe de las largas que no se brilla para hablar. La César es que la he sacado, es derecho a matar a perigüe de las largas que no se brilla para hablar. La César es que la he sacado, es derecho a matar a perigüe de las largas que no se brilla para hablar. La César es que la he sacado, es derecho a matar a perigüe de las largas que no se brilla para hablar. La César es que la he sacado, es derecho a matar a perigüe de las largas que no se brilla para hablar. La César es que la he sacado, es derecho a matar a perigüe de las largas que no se brilla para hablar. La César es que la he sacado, es derecho a matar a perigüe de las largas que no se brilla para hablar. que tenía un amor fraicholero. Por lo poco que pude entenderle, solo esperas igual que ha sido. Porque yo que si sufrí quererte, si pensé que me olvidarías. Vuelve, vuelve, vien de mi vida, dirá que sufro por todo. Vuelve, vuelve, vien de mi vida, por lo pasado yo te perdono. Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche el héroe. Aunque sea tu querer mi castigo, por lo que no me mande a la luna. Vuelve, vuelve, vien de mi vida, dirá que sufro por todo. Yo no abandono. Vuelve, vuelve, vien de mi vida, por lo pasado yo te perdono. ¡Oh! Vuelve, vuelve, vien de mi vida, por todo. ¡Pave! Vuelve, vuelve, vien de mi vida, me wame una noche la noche puesta por yo y ven una noche la noche moderator a trabajar. ¡Esta nunca falla, ya te sal da nunca! ¡Suscríbete al canal! 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 No, eso no lo entiendo yo, si sus brazos no me esperan, no voy a llorar, 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 no voy a llorar. Ganaré cuando se pueda y esto es lo que voy a hacer, me he lastimado su amor, a mi me quedo el dolor, ahora buscaré consuelo en los brazos de amor. ¡Uy! ¡Suelo compadre! 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 Y tu hipocresía al mando la ha duchado Dime que te enseñó Sácame de esta bola Que si muero de amor el mundo lo sabrá Que ha sido por todo el mar Dime que te enseñó Sácame de esta luna Que si muero de amor el mundo lo sabrá Que ha sido por todo el mar Dime que te enseñó Sácame de esta luna Que si muero de amor el mundo lo sabrá Que ha sido por todo el mar Ay, 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 la otra ¡A la otra! Contigo perdí, señorita Apláname, no me duda Si en verdad no me quisiste Porque me duele pensar Que siempre tú me mentiste Tus verdades tú las guardarás Yo diré que tu amor me mentiste Cuente con cariño sincero Vas a ir vuelto y a no recibir Tu corazón que soy traicionero Me decimos conmigo perdí Vamos a cantarla a todos Vamos a cantarla Solo me quiero pensar Que te amé con mucha ternura Hoy sufres un gran desamor Y piensas que es por mi culpa, porque tú como un gran escorpión Me entendé más de la vida, secando mi corazón, mi corazón y mi vida Solo me quieran pensar, que te amé con mucha ternura Hoy sufres un gran desamor, y piensas que es por mi culpa Pero me contaría sincero, más el muerto que al no recibir Tu corazón es muy traicionero, te recito contigo por mí Ahí quedaron de los cebitas para ustedes en esta bonita ocasión En los temas que nos andamos solicitando, la música En los temas de producción, compadre, ahí quedan en esta bonita noche En esta bonita ocasión, compadre, se los cinta de la buena A los amigos que andan allá, disfrutando de esta bonita ocasión Allá de rico, mezcalito de rico En la rica tequila, compadre, ahí estamos a los dos en esta bonita noche, primo Vamos a continuar, compadre los temas Vamos a continuar, pues, allá para todos ustedes Ahí para toda la gente que está echando chelitas en esta noche Allá para los muchachos del audio, también por allá, compadre Eso, poniéndole los kilos En esta noche Vamos a continuar, comprensiendo más de los demás Y yo para que sigan bailando en esta bonita noche A toda la gente que se cuenta con nosotros Vamos a invitarlos a potear en esta noche Vamos a bailar guapando, norteño, raza Se va a desacar, metimos los guaraches en esta noche Y a las botas, a ver, compadre, dice Súbete Allá para los muchachos del audio, soñando chelitas en esta noche ¡Sumbre! ¡Todo el mundo lo brisa! ¡Sumbre! ¡Uno segundo! ¡Espera nada más! ¡Espera nada más! ¡Tribo! ¡Ya se sobra el guapamo! ¡Es Santiguerde que se ven compadre! ¡Uno segundo! ¡Sumbre! ¡Sumbre! ¡Vamos a voltear con el primo! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Míralo! ¡No baila! ¡Pues no! ¡Hay que bailar compadre! ¡Hay que bailar! ¡Zapandeña de Zapandeña de raza! ¡Ajá! ¡Y ráscale bonito compadre! ¡Como lo sabes! ¡Y baila! ¡Y baila! ¡Y baila! ¡Ajá! 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 ¡Vámonos! ¡Sue! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Si se que lo no había compadre! ¡Suscríbete! 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 Música 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 No había colgado, quedó un comprador a mirar, me había dispuesto a trazar. Le dije la vento barata, porque de ellas me engañaba y me ama, quedó su bronca, mi amor apreciar. Y que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada, se mandó el dinero, yo la media vuelta y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. No había colgado, no me dijo nada, se mandó el dinero, yo la media vuelta y oí que la mía. No había colgado, quedó un comprador a mirar, me había dispuesto a trazar. Le dije la vento barata, porque de ellas me engañaba y me ama, quedó su bronca, mi amor apreciar. Le dije su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada, se mandó el dinero, yo la media vuelta y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. No había colgado, no me dijo nada, se mandó el dinero, yo la media vuelta y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía, igual que la mía. No pasiste para mí, no pasiste para mí, no pasiste para mí, como eslabón de cadenas, para un inocente sí. No pasiste para mí, lo que la mía, igual que la mía, simplemente no pasiste para mí. No pasiste para mí, no pasiste para mí, como eslabón de cadenas, para un inocente sí. No pasiste para mi widgeto, no pasiste para mí, como eslabón de cadenas, para un inocente sí. Oh qué placer te comparto, este pobre corazón conmigo toda la vida, corazón, conmigo corazón. Moridos como cadenas, pesado por estado, ay, 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 son parís. Oh qué placer te comparto, este pobre corazón. Moridos como cadenas, pesado por estado, ay, 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 ay. Moridos como cadenas, pesado por estado, ay, 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 ay. Escribe una carta y dale contestaste, veamos tarde y a cambiar su edición. Moridos como cadenas, pesado por estado, ay, 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 ay. Moridos como cadenas, pesado por estado, ay, 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 a la costumbre Especialmente cuando me acuerco de ti Se amanece y no se miran las estrellas Se acorece y no cambian para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva es muy distinta a las demás Tiene un llentero de corona en la vidriera Y una cualquiera está en un pato más Y una cualquiera está en un pato más Y vamos a tratar de que esto salga a la perfección Así que vamos a disfrutar más de los demás Y vamos a continuar por ese lado, compadre Allá, compadre, allá para toda la raza Para que le sigan echando bailadita Por allá está el chipichite, compadre Pero pues hay que echarle la mierda por allá Hay que echarle un mezcalazo por dentro Eso, mezcal por dentro Chamarra por fuera, compadre Allá para toda la raza un mezcalito por ahí Y se vale en esa noche, bellita Vamos a bailar, compadre Y esto dice Y vamos a bailarla Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Bailarla, bailarla, bailarla Unos amor Mira nada más, mira nada Contarles la historia de una famosa persona Todos la conocen con el amor de Chona Todos la conocen con el amor de Chona Suba y no dice Ya no sé qué es el poliño Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Si a la que está en un color no tiene la canción Luego, 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 busca bailar Y la Chona luego, luego, busca bailar La pente es la vía y no para de gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve 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 Y baile Y el saludo Para mi papá Y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos los conocen con el apodo de chona Todos los conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no se casen con ella Ya jugó a los bailes y se compró una botella Ya jugó a los bailes y se compró una botella Se arranca este grupo con la primera canción Y la chona luego, luego, búscame la dos Y la chona luego, luego, búscame la dos La gente la mira y no para de gritar Bravo, bravo, chona, va desde por igualdad Bravo, bravo, chona, va desde por igualdad Y la chona se mueve Y la gente Me levanta Para la chona Y la chona se mueve Al igual que le toque Que ella venga de todo Pero tiene su gente Y la chona se mueve Y la chona se mueve Que ella venga de todo Y la chona se mueve Que ella venga de todo Y la chona se mueve Como tiene su gente Seguimos por el alto de esta noche Para que siga bailando Ya sigan sano Y arriba a las mujeres Andan las mujeres de San Miguel Que levanten la mano Y la chona se mueve Y la chona se mueve Que ella que tú tienes Algo al día Yo no sé qué me pasa cuando la veo caminar Mi corazón se me para y hace como Tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiquita, 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 tiquita Tiquita, tiquita, tiquita Tiquita, tiquita, tiquita Tiquita, 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 tiquita Tiquita, 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 tiquita Tiquita, 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 tiquita 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 Tiquita, 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 tiquita la cerveza corona, la cerveza en su función en esta noche, compadre y el escalito también vámonos con eso, compadre, esto dice la música clásica norteña para que esos pasiones que acabo en la mar se acaban el amor y el dinero el orgullo se vuelve nada porque no habías venido el bosque se va de mi amor no habías venido por el padre con mi amor ahí te venido en el árbol de la esperanza en el árbol de la hermosura en el árbol de la hermosura de la hermosura de la hermosura de la hermosura Sería cosa de los dos amarnos en aquel tiempo ¿Por qué solamente yo podré hacer cualquier intento? ¿Por qué no habías tenido hermosa y su mamá de cura? ¿Por qué no habías tenido hermosa y su mamá de cura? ¿Por qué no habías tenido hermosa y su mamá de cura? ¿Por qué no habías tenido hermosa y su mamá de cura? Fue impuntador del destino traidor, decirme que me adorabas. Me engañaron los caricias. Primavera dos alcedades. Todas las mentiras, mi amor, yo siempre creí verdades. Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento De un encuentro que me quiero decir Muy lejos no hablas de viento Si creas que sea pa' siempre Yo no quiero que regrese Porque en tierra que ya es mala mi amor Ahí ni la hierba crece Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos no hablas de viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ya es mala mi amor Ahí la hierba crece Ahí quedó de Los Emas para los seis En esta nueva ocasión, compadre El abuso de mi compadre Marco de Los Emas Allá que nos andaba solicitando Allá pa' todas las razas que andan piciando La gente que tiene la cervecita ahí en la mano Salosita de la Buena Allá pa' todos los grandes amigos que se andan reportando con nosotros, compadre Allá pa' que bonito Allá pa' las coleguitas que andan bailando La gente que andan disfrutando la música Y que estamos complaciendo en esta bonita noche Muchísimas gracias, vamos a continuar Vamos a ir adelante complaciendo Allá pa' toda la gente que se encuentra con nosotros A la Rosa que nos anda acompañando allá Desde Santa Cruz, Vista Ipec Ahí están los saludos en esta bonita noche, compadre A la gente que se anda reportando Allá pa' la autoridad municipal por ese lado Allá pa' la Rosa que viene de Santa Andrés por ese lado, compadre Compadre Chocanillo Allá estamos saludando en esta bonita ocasión Allá para las madrinas también que hace un ratito Allá estuvieron allá Conseguiando allá los amigos allá que participaron allá En diferentes actividades culturales por ese lado Así que ahí están los saludos Y ya para los amigos del Padre Ancebado también En esta bonita noche, compadre Unos saludos en esta bonita ocasión, compadre Así que vamos a continuar Por ese lado, compadre de Marcos Orale pues, compadre Para allá para toda la raza Para las madrinas Que premiaron en esta noche Para allá todos los amigos que participaron En los diferentes deportes Allá para los del Padre Ancebado Se la rifaron, compadre que bárbaro Semejante palito Orale pues, allá para todos ustedes Vamos a continuar en esta noche con más música Allá para los amigos que nos pidieron corridos Vamos allá abajo a la gente que le gusta sembrar botas Y todo lo que se ponga verde, compadre Dice Un, dos, tres Un tiempo fui campesino Y de este buen niño No se le hace mal Pero te duele la tristeza Y de la pobreza No hay que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Yo no me gozo Me lo cambiaron de cosas La vida es curiosa Yo soy poderoso Luchando y el corazón ¡Este grito! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! Sí, cabrino Me sacan a ser de Durango Hace algunos años Y soy prisionero Pero no podía aguantarme Tuve que borrarme Con mis compañeros Luego está tener amigos Que sean muy sinceros Y que me sean fiel Y cuando estoy con mis ojos Y con mis cigarros Va a estar alegre Tantando ya me despido Del pueblo querido Que me dio placer Pues mi San Pablo querido Tengo muchas ganas De volver por aquí Si eres pobre Te brilla la gente Si el relico Te trata muy bien Un amigo se metió En la mafia Porque pobre Ya no quiso ser Ahora tiene Dinero de sol Por costales Que van a ganar Todos me dicen En el centenario Por la joya Que brilla en su pecho Y ahora todos Lo bendímente Se tomaron Tomás con despuesa Tomás porque Te he claro De la agua Llego lento De cinto De preso Lo que sigue Comiendo Al ancho Pero no me caeré Trabajado A los ángeles Va para rato Y regresa Con un dinero El vecino Regrese Te anima Y las mujeres Vamos a desplazar Y arriba Y arriba La cierre La madre Y arriba Y los ángeles Voy a dejar que se anecdelen Y rabون A los ángeles Y arriba 전부 Proč Y arriba Y arriba Por la Y arriba Y arriba ¿Vol? Y arriba Bajo El A la gente que se cuenta con nosotros en esta organización de la rica cervecita allá de rico mezcalito porque no compadre rico tequila en el también, hay los amigos que están palitando por ese lado, ahí están los saludos allá para las bonitas mujeres que nos están acompañando en esta bonita ocasión con mucho cariño compadre, vamos a continuar haciendo más de los temas, por ese lado compadre vamos a continuar primero para toda la raza compadrito para toda la raza que está disfrutando de tequilita y mezcalito por allá eso, para ir calentando el cuerpo en esta noche compadre, porque la lluvia está mojando compadre está cayendo sobrecito y está entrando poco a poquito por allá y para los que sienten que están en la playa pues échese una cerveza bien fría compadre eso sirve para fortalecer los pulmones vamos a continuar pues allá para todos ustedes que sigan bailando en esta noche vamos a ver la voz música para toda la raza ándale primo, vamos a continuar ya para el stop técnico ahí están los saludos compadre que chelada de audio en esta bonita ocasión compadre a la gente que se encuentra con nosotros vamos a invitarnos para que sigan bailando sigan disfrutando de esta bonita ocasión allá grandes amigos que nos andan acompañando en esta bonita nochecita antes de la madrugada vamos a acompañarnos con la música norteña compadre de los temas allá allá que se encuentra con nosotros compadre ándale primo así que vamos a aprovechar de la música de los temas allá porque nosotros nos vamos allá de tiempo corriendo compadre así que la música hasta las 12 de la mañana por ese lado así que vamos a disfrutar vamos a bailar vamos a convivir y conviver en esta bonita noche vean compadre amancos bueno después compadre vámonos honestos por allá para toda la raza para que sigan bailando bonito 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 allá para la gente que salen del corredor compadre vengas a bailar eso bújese tantito para que se amacice por allá compadre eso no se me quede ahí sentado en el corredor vengas a bailar cumbia norteña vamos a bailar de los semitas al ritmo de cumbia para ustedes allá para la gente que se cuenta con nosotros en esta bonita noche compadre de los semas al ritmo de cumbia cumbia báilale 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 mire como lo ves como te baila como te baila que bonito ¡Vamos! 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 ¡Qué rico! ¡Vamos! 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 Cuando te vi por primera vez En aquel momento lo puedo olvidar Cuando te vi por primera vez En aquel momento lo puedo olvidar Y me la puedo pensar Y me la puedo pensar Y me la veo en tu manera de mirar Y me la puedo pensar en ti Y no olvidarte nunca jamás Y holanda ¿Sabes que te quiero? Y por ti me van a volar ¿Sabes que te quiero? Y me desespero ¡Vamos! 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 Soplamos, 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 ya para la gente bailadora, primo, qué bonito, ahí para toda la gente que está bailando, toda la gente que está disfrutando, a la gente que está bailando, muchas gracias a la gente que se baila con nosotros, a la gente que nos está acompañando en esta bonita canción, vamos a bailar, compadre, compadre, los semitas, haré las canciones, ya para que sigan divirtiéndose en esta bonita nochecita, compadre, y a parte de la madrugada también, vamos a tratar de complacer en esta bonita canción, mirando el grito de los borrachos, vamos, allá para la gente que está pisando en esta bonita canción, primo, ahí están los saludos, con mucho cariño, allá para la gente que tiene una cervecita ahí en la mano, saludcita de la buena, a la gente que se baila con nosotros, compadre, vamos a continuar, mirándole más de los semitas, allá para las venitas sujenes, compadre, allá para las solteras, a los solteros, allá que vinieron a pegar chicle en esta bonita noche, entonces los saludos, primo, vamos a continuar por ese lado, compadre, vamos a continuar, compadre, y se ponen acá un saludo especial para la banda Poder Arcángel, les pido el tema de Columptio, ahorita se lo complacemos, compadre, allá un saludo para todos los Pérez de Agua Fría, por favor de complacer con el corrido de los Pérez, nos dicen, claro que sí, entonces le complacemos a bien para toda la raza de Agua Fría, eso, bueno, pues, vamos a echar con correo, a echar ambiente en esta noche, compadre, anda la raza que vive echar ambiente, para que se quite el frío, porque de veras que, por acá se siente, acá arriba se siente un poquito más el frío, ok, vamos con eso, compadre, vamos a bailar, en esa noche de la música norteña, que traemos un amigo, los bellísimos sicarios, allá para toda la gente que está con frío en esta noche, hay que mediar el esqueleto, allá para la familia García, por ese lado, ahí están los saludos, en esta ahorita noche, primo, a los amigos allá que nos están acompañando, en los temas que nos están solicitando, en los temas moviditos, vamos a saludarles con placer, allá para la gente que se encuentra con nosotros, compadre, vamos al ratito, allá para que la próxima bailara, la gente que se encuentra disfrutando de esa bonita noche, compadre, vamos a enviar, que nos den más por ese lado, compadrito, vamos con eso, por allá, por acá, hermanos, por acá, los muchachos, alegres, échenle ganas, compadre, dice, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 3, Amor, el destino. Oh, padre, mi madre, y que se vuela de mí Solo en la cama que no es vos Y apriétela, compadre Si contravesen el de mí Con la barata nueva No es quisiérame coger A ver si conmigo pierde Hasta la mitad de alta ¡Eso! ¡Eso, papá! ¡Báilale, báilale! ¡Sanosita! ¡Sanos la sandría! ¡Llévenlo verde por fuera! ¡Si quieres que otro te goce! ¡Báilale, báilale! ¡Eso, papá! ¡Váilale! ¡Báilale! 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 Besos de noches, no alegres. Yo te vi dejarme en el hallazón de tu bonetista. Podés ser, pero parecerte lo que traigo en mi vista. No te quiero ver y por otro día estoy cerca de nada. Ahora te vas a ir contigo y aunque con mamá no quieras. No te quiero ver y por otro día estoy cerca de nada. No te quiero ver y por otro día estoy cerca de nada. No te quiero ver y por otro día estoy cerca de nada. No te quiero ver y por otro día estoy cerca de nada. No te quiero ver y por otro día estoy cerca de nada. No te quiero ver y por otro día estoy cerca de nada. No te quiero ver y por otro día estoy cerca de nada. No te quiero ver y por otro día estoy cerca de nada. No te quiero ver y por otro día estoy cerca de nada. No te quiero ver y por otro día estoy cerca de nada. No te quiero ver y por otro día estoy cerca de nada. No te quiero ver y por otro día estoy cerca de nada. No te quiero ver y por otro día estoy cerca de nada. No te quiero ver y por otro día estoy cerca de nada. No te quiero ver y por otro día estoy cerca de nada. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. y me he llevado a los gallineros porque he llevado una bolsa a la de mi pan de negro de los pueblos de Chihuahua ¿Quién es un gallinero? ¿Quién es un gallinero? Gracias, compadre. Gracias. Saludos cordiales a todos ellos. A todos los equipos de básquetbol también que estuvieron jugando en este otro día, compadre. Saludos cordiales a todos ellos. A toda la gente de los pueblos y sus vecinos, saludos, saludos cordiales. A la gente que trae su luchadita por ahí. Salud, salud, saludcita. Allá para el camarón, saludos cordiales. Ya está filmando en esta buena noche. Allá para el ingeniero de audio también, para todo el staff, compadre. Muchísimas gracias a todos los muchachos. Saludos. Primo, continuamos. Vamos a mirar como les hay toman los demás allá. A todos los grandes amigos que se encuentran con nosotros. La gente que nos está acompañando. Allá para los grandes amigos que se encuentran allá. Ándale. Allá están los saludos. Allá para mi compadre Catalino por este lado. En esta rita que se acompañe. Ahí están los saludos con mucho cariño. Vamos a mandar los temas. Allá tendremos para ustedes. A la gente que nos está acompañando. A la gente que se encuentran con nosotros por este lado. Primo. Y los temas que nos están solicitando, compadre Marcos. Vamos. Vamos a enviarle compadre por acá de los temas. De las caras de los notísimos. Y claro, salió esta noche para todos ustedes. Vamos compadre. Ayer todo dice. Yo quiero ser tu marido. Y no le temo a la muerte papá. Échale. Bien. Un o… ... Que yo to está maquina. No me puse, me contesto lo que sea, a ti y yo soy la muerte, y no quiero saciarme, no me siento a recorriente. No me puse, me contesto lo que sea, a ti y yo soy la muerte, y no quiero saciarme, 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 no quiero saciarme. No me puse, me contesto lo que sea, a ti y yo soy la muerte, y no quiero saciarme, no quiero saciarme, no quiero saciarme, no quiero saciarme, no quiero saciarme. No me puse, me contesto lo que sea, a ti y yo soy la muerte, y no quiero saciarme, no quiero saciarme, no quiero saciarme, no quiero saciarme, no quiero saciarme. No me puse, me contesto lo que sea, a ti y yo soy la muerte, y no quiero saciarme, 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 no quiero saciarme. No me puse, me contesto lo que sea, a ti y yo soy la muerte, y no quiero saciarme, no quiero saciarme, no quiero saciarme, no quiero saciarme, no quiero saciarme. El corazón tan distinta Y a mí me encuentran tomando Con la muerte y la salida No le temo a la muerte Más le temo a la vida Como puede estar morir y ser Como el alma ha venido Dicen que van a asustarme Levantame a tu presencia Si estás durmiendo en mi vida Es natural si despierta Se va a la muerte cantando Por entre las nopaleras No le temo a la muerte No le temo a la muerte Más le temo a la vida En que queramos cabrona Te llevas o no me llevas No le temo a la muerte No hay mucho daño para los amigos Gracias.